Buenas tardes. A ver, la nitidez. No sé si está buena. Vamos cercanos. Vamos, darme la mano. Este, aquí les mostramos un poquito. Vinimos al hospital, un borrioncito, Pereira Rosel, que es ahí enfrente porque a este niño lo murió un perrito. Pero no le dieron la vacuna porque dice que tiene que tener una orden. Tendríamos que haber ido por acá. A ver si todo esto se puede agrandar. Quedate ahí al lado mío. Lo agrandé mucho. Esto es una especie, no se nota mucho. Le dieron 5 tiros en medio camino. Ahora sí. No va a tener tanta nitidez, pero... Pero una flecha. O lo menos acá hay para reciclar. Ahí se ve. La foto de un bebé en la pancita de su madre. ¿Cuál es un puré, papá? Ahora se ve en la ecografía, podés verlo. En 5D lo ves así, en 6D lo ves así. Al bebé antes de nacer. Claro que sí. Hace pila que sí. Este es el obelisco. De chico nos decían que acá traían a los bebés. Ay, me está cortando el brazo. ¿Otro obelisco más? ¿Cuántos obeliscos existen en el mundo? Este es el único que hay acá en Uruguay. Te monté video. Ay, pará, ¿cómo pesa esto? ¿Cuántos obeliscos existen en el mundo? Perdón que estoy moviendo mucho el brazo. Agarrate acá del bolso. Bien fuerte. Bueno, ahora sí. Sigo con la filmación. Uy, qué feo se ve. Ahí. Es enorme. ¿Qué? ¿Cómo construyeron la punta ahí? Imagínate que te caes de ahí. Si lo doy vuelta, no tengo suerte porque no me queda bien. Mirá. Vamos a seguir. Agarrate suerte. Me gusta ver. Agarramos bolas. Mirá qué bonito eso. Esos caballitos. Vean qué lindo. Estoy mirando por el momento. Vamos, dale, Rafita. Acá vamos viendo mejor el obelisco. En realidad ahora cuando me pare allí enfrente lo vamos a ver. En esa punta nos decían que... Hay gente cruzando la calle. Nos decían... Ah, no, tenemos que esperar que esté... En esa punta nos decían que sí, que se paraba la cigüeña con el que traía el bebé. Y lo soltaba el lago. ¿Qué? Y lo soltaba el lago. Bueno, esta es la avenida principal de Montevideo, Uruguay. Realmente no veo nada, 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 porque tengo el sol en los ojos. Allá está el sol, bastante. Tenemos que esperar el semáforo. Pero no es un lago, es como una fuente toda rara. Sí, sí. Al menos no hay un nenito. Vamos, que está en verde y es grande. Solo es una boca. Dale. Uy, dale, que te puede doblar. No, 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 no te sueltes de mí. No, no, no. No, Rafael. Haceme el favor. A ver, te agarras. Ahora sí, mira. Ahora no me da el sol. Y puedo ver... Y puedo ver todo lo bueno que hay en mí. Ay, sí, 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 sí. No pasaría si ese obelisco de repente se cayera. Ay, eso fue a él. Depende de la dirección. Las cosas que decir. Todos los zombies. Las flores que me las tomen. Ay, mira esta froncita, qué linda. ¿Dónde está esa? De este cerco yo tengo. El del costado, ¿viste? Largo un perfume, esa flor. Mira el taco de raíz. De este yo tengo. El variegado. Esa no la tengo y no me llama la atención. Siempre que llovió, paró. Gracias a Dios. Preciosa tierra. Viste que está lindo, está fresquito acá. Estos son edificios. Miren hacia arriba. ¡Wow! ¿Viste lo que es, Rofita? Estamos. Ese es el hospital italiano, creo. A ver si me paro y se queda quieta la cámara, se agarra. La nitidez desapareció. Ahí. Claro, convengamos que lo tengo agrandado a la imagen. Que un día caerá ahí, por favor, para ahí. Planten muchos árboles, por favor. Esta tengo, primera vez en mi vida. Me floreció en la mojada. Esta tengo también. Miren ese hombre, qué bonito. ¡Ay! Este no fue el policía. ¡Ja, ja, ja, ja! Lasca acá tiene un pol. ¿Qué es todo? Miren ese tronco. Miren ese tronco, lo que es. Al menos hay árboles. Ahí lo arreglé. Ahí lo arreglé. Vamos, mi amor. Y lo otro no se va a ver. Por eso. No tiene gracia. Yo quiero... Bueno, igual, agarrate de ahí. Quiero agratar. Para que se vea mejor. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Vamos. Agarrate, mi cielo. Del bolso, del bolso. Ahí está el italiano. Aquí está. ¿Viste? Otro árbol. Grande, antiguas. Son muy bonitos. De verdad, este no es tan grueso, pero es bonito. Este es otro edificio, con suerte. Y aquí, hacia arriba. Qué altura. Allá hay una torre. ¿Qué se tiraba ahí de la náquita? No, no. ¿Cómo se va a tirar? No sé. ¿Acapa? ¿Dónde le gustaba la náquita? Uy, había un rembolso. Hay muchas cosas que no me gustan, pero bueno. Subí acá. Subí acá, vení. Quedate acá que quiero filmar esto que está muy bueno. Muy hermoso. ¿Por qué todo suena paloma? Parece una paloma. Voy a filmar las plantitas. ¿Por qué todos los lobos de la iglesia son palomas? Ah, esa iglesia es re linda adentro. Mirá estas plantitas. Miren qué lindo acá. El balbón rosado. Esta es la... Es la... ¿Cómo se llama? La margarita... Esta es anaranjada. Sí. Bueno. ¿Dónde estás, Rafita? Esta yo la tengo. ¡Ay, Rafael! Ah, el puente, mirá. ¿Qué bien está ahí? Miren, este es el... El sub de 8 de octubre. De 8 de octubre. ¿Por qué hay un pibe comorista ahí? ¿Eh? Eso no hay. Ah, esos no son pibes, son personas mayores. ¿Qué? Vamos a mirar los grafitis. Son solo pocos. Pero hay una fuga. ¿No se ve esa satura que cae un poquito en un auto? Es un menudo auto, ¿no? No están moviendo los grafitis ahí, no sé qué dicen. Ahí dice... Es una... ¿Grosa, rara? Y lo limpio. Acá van a ir todos por esto. Téneme el celular que no se vaya a caer. Es un poco para ahí donde van los autos. Mirá los autos. Ya hay un túnel donde se meten los túneles. ¿Qué es el túnel? Sí. Vamos, pichonono. Y ahí está la cruz que vino el Papa hace unos cuantos años. Acá hay otras plantitas. Me gusta el decorado de estos maceteros, digamos, lejos. No sé cómo se llaman. Miren qué belleza. ¿Dónde estás, Rafita? ¿Vení acá? ¿Vení acá, mi amor? Bueno, vamos. Se nos va a hacer tarde. ¡Vení acá, mi amor! ¡Vení acá, mi amor! La cruz. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús. No veo nada. Ahí. Y siempre feliz con él seré. Aunque se fue sola, no estoy. Amado, amado, solado. En el Espíritu que hoy nos llena con su amor. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Aunque se fue sola, no estoy. Mando al Consolador. Bendito es tu, tú que hoy nos llena con su amor. Hasta aquí dejo este video. Y que Dios los bendiga y los padres siempre. En el nombre de Jesús. Fíjate.